Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video ¿De un duraznazo te des duraznaré? ¿De un duraznazo te des duraznaré? De un duraznazo No se rían, es que ya sea hueva, ¿no? Apoyen mejor, apoyen De un duraznazo te des duraznaré, venga ¿O no quiere? A ver, usted Ahora sí vamos a regalar este al que mejor diga ¿Está bien? Al que mejor lo diga Usted primero Usted ya tiene Casi le pregunto ¿De un duraznazo te des duraznaré? ¿De un duraznazo te des duraznaré? Dando la vuelta, dando la vuelta Arriba la mano donde mandamos el siguiente afiche ¿Quién aún no tiene? Venga la familia te le saca, venga, venga Ya le regalamos un hito, saquenlo más o trigo Ojos negros de mi samba tranquilo se ven Con cariño Mi samba tranquilo se ven Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Si tu no te acostumbras Que yo viva tomando Que yo viva tomando Ven a ir, Zambita, llorando por ti Ven a ir, Zambita, llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Ahora si vamos con sentimiento, maestro La pareja que mejor no baila Con las manos arriba, las manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba ¡Cámbala! ¡Ciote! ¡Venga, qué bonito! Es bonito para el caballero llevado su jarrita con chaguito ¿Cómo lo baila? ¡Venga! ¡Salud! ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? Ingrataba el corazón Sabiendo que yo te di Todo y todo mi corazón Dolores Espinosa ¿Dónde se encuentra? ¡Vengase, vengase! Un chagalito para el señor dueño de casa Al final regalamos, venga Ya tú me dejás a mí Pero te arrepentirás Porque no lo encontrarás A otro igual que yo Ya tú me dejás a mí Pero te arrepentirás Porque no lo encontrarás A otro igual que yo ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Rosa! Eso, qué lindo Ahí sí escuché yo también Y de aquí como ya suena el micrófono Ya escucho ella ya ¡Ja, ja! ¡Bailarán, no! ¡Bailarán! ¿Por qué me pagas así? Ingrataba el corazón Sabiendo que yo te di Todo y todo mi corazón ¿Por qué me pagas así? Ingrataba el corazón Sabiendo que yo te di todito mi corazón Qué bonito para la gente alegre que vino por el traviesito, muchas gracias Los que vinieron por Freddy Gonzalo, arriba la mano Qué bonito, ¿eh? Pero te arrepentirás, porque no lo encontrarás A otra igual que yo, ya tú me dejas a mí Pero te arrepentirás, porque no lo encontrarás A otra como este pechito, amor Y nos vamos, muchísimas gracias, pueblo Para la familia Espinosa, muchísimas gracias, Dios le pague Para don Rigoberto, en los Estados Unidos Y para don Juanito Tamaya, acá en Ecuador, señor esposo Muchas gracias, ya está durmiendo Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Tengo que olvidarte, mujer bandida Van a ser a bailar a las niñas de Santa Rosa La futura generación, pues, que vayan aprendiendo a bailar Si te vas con tanto, ¿qué más puedo hacer? Buscaré un cariño que sepa querer Si me vas con tanto, ¿qué más puedo hacer? Buscaré un cariño que sepa querer Y si tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares a mí me quiere Y si tú no vuelves, no te olvidaré En otros lugares a mí me quiere Mientras tú me desprecias La ceñito del hornado me dice Venga, suquito Tengo que olvidarte, mujer bandida Tú te vas con otro, ya a mí me dejas Muchísimas gracias a los caballeros A las damitas que bailaron Dios le pague Para la gente bonita de Santa Rosa Muchísimas gracias Será hasta una próxima oportunidad Si me vas votando, ¿qué más puedo hacer? Buscaré un cariño que sepa querer Si me vas votando, ¿qué más puedo hacer? Buscaré un cariño que sepa querer Y si tú no vuelves, no te olvidaré En otros lugares a mí me quiere Y si tú no vuelves, no te olvidaré En otros lugares a mí me quiere Yo le pague Muchísimas gracias a los señores friostes A la familia Espinosa, a la familia Tamay Yo le pague Santa Rosa, los llevo en mi corazón Muchas gracias Queremos agradecer a los niños Marisol Tamay Y al niño Johnny Ojeda Por favor, sigamos despacio ya En esta parte En esta parte Qué gusto, qué placer enorme Qué placer inmenso presentar A este artista grande Que se nos viene Desde la ciudad de Biblian Para ustedes y con ustedes ¡Freddy Gonzalo! ¡Fuerte las palmas! Hola, buenas noches Ahora sí queremos ver la parejita más alegre Vamos a regalar un poquito más Súbenle un poquito a la pista mismo ¿Dónde están los caballeros alegres? ¡Vamos bailando! ¿Dónde están los caballeros de Santa Rosa? ¡Venga, manos arriba! ¡Venga! ¡A los friostes! ¡Venga! Para ver a mi guambrita Te prelito he madrullado Para ver a mi guambrita Te prelito he madrullado Déjame decirme madrugo Si tu mamá te está cuidando Déjame decirme madrugo ¡Venga, manos arriba! ¡Venga, manos arriba! ¡Venga! ¡Vamos a bailar bonito! ¡Disfrutando que tenemos una hora! ¡Vamos a tratar de hacer la hora loca! ¡Vamos muchachos! Sufriendo por tu cariño A ti me tienes ingrato Sufriendo por tu cariño A ti me tienes ingrato Lo que no se ve en tu naitago Lo sé como la gata Lo que no se ve en tu mamá Lo sé como la gata Antes que llegue tu mamá Guambrita dame un abrazo Antes que llegue tu taita Guambrita dame un abrazo Porque si llega tu mamá Seguro me da un palazo Porque si llega tu taita Seguro sigue a balazos ¡Echa bonito! ¿Y dónde están las rositas Para bailar en su día? A Santa Rositas ¡Vamos a festejar bonito! ¡A cambiar de pasillo! ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chistosa! ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chistosa! Aquella guambrada de San Juan Que irrumpió el sol Aquella guambrada de San Juan Prometió dar y hacer probar Aquella guambrada de Santa Rosa En esta fiesta A zapatear bonito ¡Vamos! Eso zapate bonito A los caballeros de a fondo Los que tienen cariño A Santa Rosa ¡Vamos a bailar bonito! En esta fiesta En esta fiesta a bailar En esta fiesta a gozar En esta fiesta a bailar En esta fiesta a gozar ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chistosa! ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chistosa! Aquella guambrada de San Juan Prometió dar y hacer probar Aquella guambrada de San Juan Que hacer probar ¿Dónde están los prioses? Venga manos arriba ¿Dónde están los prioses? A la familia Pinoza con cariño ¡Qué chabonito! A la familia Ojeda con cariño ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! ¡Ay qué chichín! ¡Ay qué chachar! Aquella guambrada de San Juan Aquella guambrada de San Juan Prometió dar y hacer probar Para los niños Marisol Tamay Y Johnny Ojeda Muchas gracias ¡Venga pasito! En esta noche conjunto a mi pana ¿Dónde están los más alegres? Ahora sí quiero ver, caballeros Venga, las manos arriba, bonito Venga, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba ¿Dónde están los caballeros de Santa Rosa? Échale, bonito Ahora sí vamos a sabatear, bonito, con cariño Echa pasito, pasito En dos, un, dos Zapaté, zapaté bonito, ¡vamos! Guambrita, si eres soltera, vamos, vamos, Cholita Guambrita, si eres casada, vamos, vamos, Cholita No importa si eres soltera, así te quedo Cholita No importa si eres casada, así te quedo Cholita Hey, chabonito A los vigiles de Santa Rosa Sufriendo por tu cariño, aquí me tienes solita Sufriendo por tu cariño, aquí me tienes solita Tomando, ay, un traguito, ay, yo quisiera olvidarte Tomando, ay, un traguito, ay, yo quisiera olvidarte Venga, ¿dónde está lo más alegre? Esa mano es arriba, quiero ver Venga, mano arriba, eso, arriba, arriba Venga, zapaté, zapaté, zapaté bonito Y dándose una vueltecita, lo bailamos Venga, vueltecita, caballero Eso, eso, eso Y marcando de pasito Eso, todo a diez, todo a diez Guambrita, si tú me quieres Vamos conmigo Cholita Guambrita, si tú me quieres Vamos conmigo Cholita No importa si eres casada Así te quiero Cholita No importa si eres casada Así te quiero Cholita ¿Dónde están las casadas? Y las solteras de la noche Levanten la mano ¿Dónde están los muchachos solteros? Eso Los que no son mijines Venga Eso Tomando, ay, un traguito Ay, yo quisiera olvidarte Tomando, ay, un traguito Ay, yo quisiera olvidarte Porque tú me traicionaste Porque tú me engañaste Porque tú me traicionaste Porque tú me engañaste ¿Ves? Y ese pasito original ¿Dónde está esa parejita? Vamos Eso Zapate, zapate, zapate Con las palmitas arriba Los que se bañaron Solo los que vinieron bañando Esas palmas arriba Ahora sí quiero ver Cuántos se han bañado Solo dos y el resto Oiga Y el resto no se bañó ¿Por qué? ¿Por el frío? De un hito Dice que no No se ha bañado Venga Aguantita Échale, Marcel Eso Seguimos zapateando Bonito A la quinta soledad Lo cierto A la quinta soledad Chincha de San Sebastián Chincha de San Sebastián Sin otro mil padre y cura Sin otro mil padre y cura Adelto Para el sacristán Adelto Para el sacristán A la quinta soledad A la quinta soledad Vamos a zapatear Bonito ¿Dónde están los caballeros Que están tomando una cerveza? Los que quieren bailar En tomando cerveza Pero al estilo de Freddy Gonzalo A la quinta soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Por tu boquita bonita Por tu boquita bonita Yo me muero soledad Yo me muero soledad A la quinta soledad A la quinta soledad Chincha de San Sebastián Sin otro mil padre y cura Sin otro mil padre y cura Adelto Para el sacristán Adelto Para el sacristán A la quinta soledad A la quinta soledad Y esto se baila bien bonito Y esto se baila bien bonito A esa zapate Zapaté Zapaté Por tu boquita bonita Por tu boquita bonita Yo me muero soledad Yo me muero soledad A la quinta soledad A la quinta soledad A la quinta soledad Chicha de San Sebastián Chicha de San Sebastián Si no tome el padre y cura Si no tome el padre y cura Adelto Para el sacristán Adelto Para el sacristán A la quinta soledad A la quinta soledad Ahora vamos a bailar El tomando cerveza Al estilo de Freddy Gonzalo Venga arriba esa mano ¿Dónde están los más alegres? Vamos conmigo Arriba esa mano Solo los caballeros alegres Yo quiero ver esas manos arriba ¿De dónde? ¿De Santa Rosa? ¿De dónde? A la gente linda de Lirio Pamba Con cariño Para mi pana Chicha Fernández Una vueltita Me dijo arriba ¡Eso bonito! ¡Eso sacando el sombrerino lo baila! Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Eso ahí está la cerveza Y esto lo regalamos A la parejita más alegre Vean Muchas gracias a mi pana ¿Dónde? Venga los que cantan A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí No más A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí No más Mañana en lo pasado Mañana en lo pasado Yo también me iré Pero cargadita yo te dejaré Otra cerveza Otra cerveza al caballero O a la damita que cante bonito Si se saben es una letra muy conocida Echa bonito Para la familia Oquena con cariño Echa bonito Otra vecita Tomando cerveza yo me emborraché Y así borrachito te entregué de amor A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí No más A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mí No más Mañana en lo pasado Yo también me iré Pero cargadita yo te dejaré Cuida los tonitas Que me pagues más Todo el mundo sabe Que yo soy tu amor ¿Dónde está la parejita más alegre? Levánteme la mano Los que se quieren ganar una cerveza Levánteme la mano ¿Dónde? ¿Dónde? Le voy a mandar una cerveza A quien zapatea bonito Esta canción conmigo Échale Marcel A soltar bien bonito Suénale Y los caballeros que están bailando Con la mujer más bonita de la noche La mujer más hermosa Cariño de mis cariños Mi corazón no robaste Cariño de mis cariños Quiero volver a besarte Cariño de mis cariños Nunca te voy a olvidarte Cariño de mis cariños Volver a enamorarte Y yo volver a amarte Y ese pasito original ¿Dónde están los caballeros alegres? Venga pasito, 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 pasito Freddy Gonzalo Con cariño Desde LP Producciones Marcando la diferencia ¡Vamos! ¿Dónde están las rositas? ¿Dónde están las festejadas? ¡Arriba! La mujer más bonita Cariño de mis cariños Mi corazón no robaste Cariño de mis cariños Quiero volver a besarte Cariño de mis cariños Nunca te voy a olvidarte Cariño de mis cariños Volver a enamorarte Y yo volver a amarte Ahora sí para todas las cariños ¿Dónde están las manos arriba? A los que le dan Morocho sin sal al marido A ver Y ese pasito ¡Vamos! Morocho sin sal Para tu marido Cafecito en leche Para tu querido Cafecito en leche Para tu querido ¡Vivirás! ¡Vivirás un día! ¡Vivirás un día! ¡Vivirás llorando! Lejos de mi sombra Lejos de mi sombra Donde no hay remedio Lejos de mi sombra Donde no hay remedio Morocho sin sal Para tu marido Cafecito en leche Para tu querido ¡Vivirás un día! A mi gente linda De Venteleche Lirio Pamba ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Vas de Santa Rosa! ¡De votos de Santa Rosa! ¡Los friocés! ¡Vaya! Morocho sin sal Para tu marido Morocho sin sal Para tu marido Cafecito en leche Para tu querido Cafecito en leche Para tu querido ¡Vivirás un día! ¡Vivirás llorando! ¡Vivirás un día! ¡Vivirás llorando! ¡Vivirás llorando! ¡Vivirás llorando! ¡Vivirás llorando! Echa bonito Pasito, pasito ¡Vivirás llorando! Al estilo único De Freddy Gonzalo Caballero Manos arriba Eso arriba, arriba Lo más alegre Manitos Quiero ver sola Los que son De votos de Santa Rosa Venga manos arriba Vivirás un día, vivirás llorando Lejos de tu sombra, donde no hay remedio Lejos de mi sombra, donde no hay remedio Boruchos sin sal, para tu mundo Cafecito y leche, para tu querido Ahora si, donde están los que ya se cansaron o quieren saltar un poquito Donde están los que quieren saltar, venga mano arriba Eso, uno, dos y el resto, ya se cansaron Donde están los que quieren ganarse una cerveza, a ver, espere un ratito Donde, donde, y levánteme la mano Yo soy de una, donde están los que quieren ganarse una cervecita, los que ya están cansados Los que saltan más bonito, los que bailan más bonito No solo le voy a dar una, le voy a dar dos Así es que a bailar bonito, vamos Marcel Ahora si, venga manos arriba conmigo Venga, manito, manito, manito El que salta más bonito se lleva las dos cervezas, vamos Salte, 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 salte La manada bajando del cerro, con el toro barrazo adelante Ya regresa la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor ¿Dónde se van las dos bielas? A ver, vamos bailando La manada bajando del cerro, con el toro barrazo adelante Ya regresa la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor En el resto, mi chota querida Esperando estará mi regreso En el resto, mi chota querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y de todo su amor me da un beso Ella es todo mi amor y mi vida Y de todo su amor me da un beso Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor ¡Echa bonito! ¡Ay, que zapate, zapate! ¡Dónde están los más alegres! La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Ya regresa la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! ¿A dónde le mandamos su CD? ¡Le botamos! La manada bajando del cerro, con el toro barroso delante Ya regresa la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! ¡Corre toro, sí señor! Me verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos en la casa de mi amada En la casa de mi amada en Brasil ¡Un representante de los niños! Marisol y Chony Con otra vela de Brasil Aquí tiene un recuerdo, mi hijo, muchas gracias Por confiar en Freddy Gonzalo ¡Venga zapate, zapate, zapate! Este bonito ¿A dónde? Aquí está con vaso incluido Este bonito Caballeros, venga la parejita aquí en la biela, la biela ¿Quién quiere seguir tomando? Eso, venga, venga, tome, tome, tome Repartirás Rasca bonito, estoy tocando huambrita Rasca bonito, bailarás mi negrita Rasca bonito, estoy tocando huambrita Rasca bonito, bailarás mi negrita Desde que yo te conocí, mi mambrita Mi corazón yo te entregué, mi tolita Desde que yo te conocí, mi mambrita Mi corazón yo te entregué, mi tolita Ya mismo los fríos se están llenando ¿Sí o qué? ¡Venga! Este bonito, venga Continuo con Lupita, con Juanita y Benzade A la calle no faltaba, con su colga de mi piel Me he casado con la guagua, con la plaza y el sartén Con sus panas ya no sale, ni a la esquina, ni a beber Y vamos a seguir bailando ¡Venga, guardita, maestro! Y así decía Cholita Marque pasito, marque pasito, marque pasito Y para los colegas de la música nacional El traviesito del amor Y por ahí mi pana René, el conquistador No quería Así decía No quería Tengo, tengo una chola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una chola Ella mucho me quiere Ella no me quisiera Harto palo le diera Ella no me quisiera Harto palo le diera Dicen que es caricina Pero yo no lo creo Dicen que es caricina Pero yo no lo creo Porque yo mismo veo Que ella mismo cocina Dicen que es caricina Pero yo no lo creo Dicen que es caricina Pero yo no lo creo Porque yo mismo veo Que ella mismo cocina Porque yo mismo veo Ella mismo cocina Ella no cocinara Cocinera le diera Ella no me lavara Lavadora le diera Porque yo mismo veo Ella mismo cocina Porque yo mismo veo Que ella mismo cocina Ella no cocinara Cocinera le diera Ella no me planchara Empleada yo le diera Ya no tengo, mijo Ya no tengo Aquí está el señor de los que en casa Levánteme la mano Solo mujeres arriba Donde está lo que dice Soy soltero Y hago lo que quiero ¿Dónde? Eso a fondo Venga maestro A seguir bailando Musiquita de la buena ¡Échale! Marcel DJ A las buenas Porque me miran con poncho Los dos mijines de poncho ¡Venga! ¡Esa! ¡Báilero! Los devotos de Santa Rosa ¡Venga manos arriba! Solo devotos Devotas ¡Venga! Oso bravo de la montaña Tigre manso de la playa Oso bravo de la montaña Tigre manso de la playa Ay, osito de mi vida Llorarás cuando me vaya Ay, osito de mi vida Llorarás cuando me vaya Porque me miran con poncho Piensa que yo soy cualquier Porque me miran con poncho Piensa que yo soy cualquier Yo también tengo dinero Como cualquier caballero Yo también tengo dinero Como cualquier caballero Eso, esos caballeros Venga, buen decida ¡Eh, chavalito! Marcel de 22 Con cariño ¡Vamos! A mí me dicen el oso Porque yo soy morenito A mí me dicen el oso Porque yo soy morenito No importa lo que me digan Negrito, pero sabroso No importa lo que me digan Negrito, pero sabroso Así me dio morenito, pero sabroso Cuando yo era solterito De la loma, yo silbaba Cuando yo era solterito De la loma, yo silbaba Este tiempo se enamora Solo por computador Este tiempo se enamora Solamente por el Facebook Solo por WhatsApp, por Facebook Cara bonita, cara guapa Y total Pura cámara 6.30 creo que es ¡Eso bonito! Arriba Santa Rosa ¿Dónde, dónde Santa Rosa? ¡Mano, arriba! ¡Mano, arriba! Por sobrebojo de la montaña Tigre, manzón de la playa Por sobrebojo de la montaña Tigre, manzón de la playa Ay, osito de mi vida Lloreles cuando me vay Ay, osito de mi vida Lloreles cuando me vay Porque me miran Con poncho Piensa que yo soy cualquier Porque me miran Con poncho Piensa que yo soy cualquier Yo también tengo dinero Como cualquier caballero Yo también tengo dinero Como cualquier caballero ¿Dónde están los que ya se cansaron? Levánteme la mano Caballeros que están cansados ¿No están cansados? ¿Quieren seguir bailando? Sí ¿Dónde están los que están con cariño Los devotos de Santa Rosa? Venga manos arriba 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 Échale maestro Esa vueltita Esa vueltita Eso Los que están con gorro Sombrero Sacamos el sombrero Eso Los gorros arriba Échale Freddy González con cariño Agua que está corriendo Por la ladera samba Deja que corra en contra Si no vas a beber Agua que está corriendo Por la ladera samba Deja que corra en contra Si no vas a beber En la plaza de Cuenca Así baila un soldado Con el fusil al hombro Y por el laborado En la plaza de Cuenca Así baila un soldado Con el fusil al hombro Y por el laborado Eso Marcamos pasito Los más alegres Venga esa vueltita Esa vueltita Somos dos seres Con el mismo destino Emocionistas Para dar vida al amor Somos dos seres Con el mismo destino Hemos de unirnos Para dar vida al amor Dos corazones Su mismo sentimiento Que en la tira Juntitos Con el mismo amor Dos corazones Su mismo sentimiento Que en la tira Juntitos Con el mismo amor ¿Dónde están los enamorados? Arriba, arriba Venga, sin miedo Sin miedo Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijos juntos De nuestro amor Y un amor puro Solo de nosotros dos Habrá cariño En este bonito de amor Y un amor puro Solo de nosotros dos Venga caballeros A manos de arriba Los que están bailando Con esa mujer Más alegre Más guapa Más hermosa Venga Tendremos hijos juntos De nuestro amor Y un amor puro Solo de nosotros dos El chabonito Y ese pasito Ese pasito Arriba esa mano Lo que quiere es seguir bailando Venga Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos hijos juntos De nuestro amor Y un amor puro Solo de nosotros dos Habrá cariño Habrá cariño En nuestro nidito de amor Y un amor puro Solo de nosotros dos ¿Dónde están los que están Solo borrachos Solo tomando por un amor Levánteme esa mano ¿Dónde están los que hemos sufrido Por un cariño Por la traición De una mujer arriba Por eso como dicen Oiga Santa Rosa Presente Muchas gracias Solo borracho Por tu amor Así tomando vivo yo Solo borracho Por tu amor Así tomando vivo yo Porque te fuiste a no volver Y me he quedado a padecer Porque te fuiste a no volver Y me he quedado a padecer Muchas gracias Santa Rosa Con esta me voy Yo te pagué Quererte mucho fue un error De aquel amor que yo soñé Quererte mucho fue un error De aquel amor que yo soñé Ahora que estoy solito Aquí mi amor te entregaré Ahora que estoy solito Aquí mi amor te entregaré Échale pueblo Coise Venga Si nos volvemos a encontrar Amor que tendrá que pasar Si nos volvemos a encontrar Amor que tendrá que pasar Por la tarde moriré El culpable yo no seré Por la tarde moriré El culpable yo no seré Y esos caballeros que están destrozados Borrancho por tu amor Así tomando vivo yo Solo borrancho por tu amor Así tomando vivo yo Porque te fuiste a no volver Y me he quedado a padecer Porque te fuiste a no volver Y me he quedado a padecer Y a bailar No se la aguantacita Vamos Y los que están tomando En una cantina Bueno No en una cantina Los que están tomando Si quiera Vamos Marce Leventos Freddy Gonzalo Y LP Producciones Con cariño En una cantina Chumamos los dos En una cantina Chumamos los dos Y así chumadito Te entregué mi amor Y así chumadito Te entregué mi amor Por el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Por el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Toma mi pañuelo Que mandé a bordar Toma mi pañuelo Que mandé a bordar Con letras de sangre Para no olvidar Con letras de sangre Para no olvidar Ilusión en mi corazón Ilusión en mi corazón ¿Dónde están los que están chumaditos? Siempre los viernes o los sábados En una cantina No saldrá afuera Está peligroso Como que salga afuera Mejor baile Muchas gracias Muchas gracias Santa Rosa Vaya bonito En una cantina Chumando los dos En una cantina Chumando los dos Y así chumadito Te entregué mi amor Y así chumadito Te entregué mi amor Por el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Por el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Ahora sí métale Nomás el dedo a la vaca Ya no hace nada Toma mi pañuelo Que mandé a bordar Toma mi pañuelo Que mandé a bordar Con letras de sangre Para no olvidar Con letras de sangre Para no olvidar Para el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Para el mundo voy En busca de amor Llevando ilusión En mi corazón Hombre y mujer Con las palmas arriba Hombre y mujer Con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Solamente alegres, toncitos enamorados Dime, dime que te pasa corazón Dime, dime que te pasa corazón Yo te siento muy alegre corazón Yo te siento muy contento corazón Cuidado con el amor corazón Cuidado con el amor corazón El amor hace sufrir corazón El amor hace llorar corazón Yo te dije no lo quieras corazón Yo te dije no hagas caso corazón Y ahora de que te lamentas corazón Y ahora de que te arrepientas corazón Cuidado con el amor corazón Cuidado con el amor corazón El amor hace sufrir corazón El amor hace llorar corazón ¿Dónde está el caballero que lloró por un amor? Uno Dos No me No se hagan los machos No se hagan los machos Todos hemos llorado por amor ¿Sí o qué? Solo que le da vergüenza admitir Venga 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 Algún rato Alguien le ha movido ese cerebro Ese tapete Y la mujer que lloró por un amor Sea sincera Levánteme la mano Una mujercita Una mujercita Mujer bonita Óyeme 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 Mujer bonita Tus ojitos morados Ay me tienen enamorado Tus labios colorados Ay me tienen hechizado Y esa vueltecita Muy bien Muchas gracias por todo el cariño A los que bailaron con mi estilo, mi música, muchas gracias Los llevo en mi corazón, Dios les pague Cuando estoy en España, tú estás en mi mente Cuando estoy en la chorita, tú estás en mi mente Quéreme, amorcito, no tengas miedo, Cholita Quéreme, amorcito, no tengas miedo, Cholita Y ese pasito, ese pasito, así, así Lindo, cholita, óyeme Mujer bonita Óyeme Lindo, cholita, óyeme Mujer bonita Solo quiero un abrazo Solo quiero un besito Ya que desde ese tiempo No te he visto, amorcito Solo quiero un besito Solo quiero un besito Solo quiero un besito, nada más Cuando estoy en España, tú estás en mi mente Cuando estoy en la chorita, tú estás en mi mente Quéreme, amorcito, no tengas miedo, Cholita Quéreme, amorcito, no tengas miedo, Cholita Y nos vamos Muchas gracias, Dios le pague Ok, listo, ¿no? Producción es Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producción es Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producción es Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producción es Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Estará comandando tu fiesta